Hola, qué tal, buen día. Hoy les voy a indicar qué hacer si el enlace de invitación no les llega a sus agentes. Para esto nos situamos en la plataforma en la esquina superior derecha, damos clic en configuración. Una vez estemos en configuración, vamos a mi equipo y dentro de mi equipo nos ubicamos a la altura del cliente o del agente al cual no le llegó la invitación. Nosotros en la parte derecha tenemos un ícono en donde dice copiar link de invitación. Entonces este link de invitación copiamos y enviamos pues a nuestros agentes, ya sea para que abran en otro navegador o en donde deseen. Ahí pues los agentes a pegar este link les va a pedir la contraseña, que confirmen la contraseña, aceptan los términos y condiciones irán en empezar. Esta línea invitación nos puedes enviar mediante correo o mediante whatsapp a tus clientes por el canal que tú lo desees.